Y con eso es el ritmo múltiple de siempre Mi corazón me vuelca a mamar Y en tu corazón sí se une a mi mamá Corazón, corazón sí, salve Y con eso es el ritmo múltiple de siempre Y con eso es el dolor, porque hoy he perdido Allí en el amor, por eso yo lloro Lloro de dolor, se pierde y se gana Así es el amor, qué pena, qué pena Todo terminó, se pierde y se gana Así es el amor, no más que me duele Me tocó perder José Leila y Edwin Leila El segundo sentimiento para ti Perú Amarte ha sido para mí mejor Que no haber sentido nunca el amor Quizás es por eso Quizás es por eso, no guardo rencor Al menos contigo, conoce el amor Se pierde y se pierde y se pierde Así es el amor, qué pena, qué pena Todo terminó Se pierde y se pierde y se pierde Así es el amor, qué pena, qué pena Me tocó perder Hoy comprendí Hoy comprendí Que si pierde y se gana El amor, qué pena, qué pena Genio de América José Celana Esta es tu canción